Hubo música y baile, también un desfile de moda. Las concursantes de este evento se divirtieron y también ayudaron a una buena causa, concienciar a la población sobre la discriminación sobre la gente con sobrepeso. Este es el concurso de Miss Gordita en su cuarta edición este año, y esta es la feliz ganadora. Es lo mejor, voy a llevar la corona bien en alto y el nombre de nuestro querido Paraguay también, para que se haga conocer. El tema de este año fue, la belleza no tiene talla.